Tocas del año y la gente a su mando, buscando terreno Pa' hacer su trabajo, su apodo es el llango y este es un corrido Que aquí yo les canto Que traigan mujeres, perico y cerveza, el chango anda pisteando y agarro la fiesta Mi gente los quiero todos en terreno, pa' empezar la fiesta Quiero que se arranque mi grupo norteño, corridos canciones de todo yo quiero Que ahorita se riman mis compas conmigo, pa' darles un pase ya saben mi amigo La rica su mando va haciendo negocios, debajo del agua no ofende a sus socios Gente de respeto, no se me equivoquen Así es el chango No soy de problemas, no se equivoquen Si alguien se me pone, el otro son que llore Mi click al pendiente siempre está presente Pa' los que le tope Quiero que se arranque mi grupo norteño, corridos canciones de todo yo quiero Y ahorita se riman mis compas conmigo, pa' darles un pase ya saben mi amigo